Sí. Lili estás al aire. Sí, sí, se escucha medio más. Lili estás al aire. Che, Lili, contame quién hizo ese jingle de la feria que me encanta. La rompe. ¿Cuál, cuál, cuál? Mirá, mirá qué buena está. El spot lo hicimos con Lizzy, Lapuchi y yo. Hermoso, y la música la inventaron. No, ese mirá, mirá es de... ¿De qué es? Rodrigo Carazo. Ah, es de Carazo, bueno, me encantó. Músico de cabana, sí. Sí, sí, lo conozco a Rodrigo, pero no tenía esa parte. Es re linda está la canción, quedó linda. Sí, quedó linda y tiene los touch también, está buenísimo. Y los touch. Bueno, Lili. Que queríamos hacer con músicos locales. Felices de ver algunas fotos acá en la feria, está divina, soleada y surtida. Hermosa. Está divina, sí, y empezó a venir la gente más temprano hoy, ¿eh? ¿En serio? ¿A qué hora vale gente? Contame bien. Y en la época invernal como a las 12 viene más el malón de gente. Pero hoy sorprendentemente ha venido más temprano. Aparte hoy iniciamos los talleres. Sí, los acabo de leer al aire para que la gente tome nota de lo que viene también. Claro, porque se vienen todos los talleres en agosto y vamos a seguir. Este es el primero recién. El de hoy es alimentos fermentados. Alimentos fermentados, sí. Bien, reinteresantes. Sí, el miércoles pasado estuvimos charlando con Salva, por teléfono, hablamos. En tu columna. Están iniciando las talleres, sí, 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 sí. Bueno, contame qué hay hoy y te digo en serio que quiero hablar con la Carola o que vayas a contarme qué tiene la Carola ahí. ¿Por qué? Está con Carola. Carola, la quiero, la quiero mucho Carola. Somos del club de fans de Carola. Sí, Carola Margar a una masa y la verdad que yo estoy comiendo risotto hace un mes. Ay, que los productos de Madre Tierra que trae Carola son divinos. Son increíbles. O sea, para mí es mágico poder, no solo tiene curry, tiene yerba, tiene azúcar mascabó, de todo. Pero a mí los arroces me parecen una maravilla porque ya vienen preparados. Son siempre listos. Están divinos. Es algo sano. Es como que le estamos copiando la industria, la solución. Pero con una idea totalmente integral. Absolutamente. Es la idea nomás, ¿no? El contenido. Exacto, es la facilidad que te vende la industria. Bueno, Carola ya la tiene, ahí tiene unos risottos que probé uno negro, uno de mar. Sí, unos alucinantes. Un curry. Todos los condimentos. Bueno, son todos los productores que tenemos acá en el país, en Argentina. Un lujo, un lujo. Bueno, por eso estamos luchas con Carola porque queremos que le vaya bien y que nos cuente qué hace acá por primera vez. Bueno, les paso con ella, así les cuenta bien lo que está con la fecha. Algo que quiere, pero vos vas a hacernos el paseo. Solamente que la incluyas así para que la saludemos. Bien, bien, bien. Escúchame, no estamos saliendo al aire todavía. Sí, estamos al aire, ¿estás al aire? Ah, estamos saliendo al aire. ¡Obvio! Es que sí, acá es así. ¿Vos sabés que al contrario? Yo digo, esta es la vez que mejor sale, está saliendo fantástica. Claro, bueno, 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 sigo entonces. Bueno, tenemos a Anita cocinando. Bueno, en este momento está sucediendo el taller, hay mucha gente alrededor de Salva. Después del taller, a las 12, ya llegó Juan para tocar unas músicas, unos folclores con su guitarra. Bien. Y bueno, como siempre, desde el principio empezamos, verduritas frescas, hay fruta fresca. Bueno, yo te cuento que voy para allá. Después de media estamos. Me encanta. Y sí, tienen que venir a ambientar acá. Hay de todo. Acá, estoy del lado de los artesanos hoy. ¿Querés que hacemos? Mirá lo que te digo, salgamos ahí con la montaña un día de la feria. Sí. Vamos para allá con la radio y salimos de ahí. Mirá, Simón pone una cara acá de susto. Simónete te llevamos. Pero vayas, nos traslademos. Al principio de la feria, hace cinco años atrás, venía a hacer un radio, la gente de la curva. Mirá, bueno. Vinieron, vinieron seguido. Así que se puede, ¿eh? Vale, tenemos que transmitirlo acá. Primero les tenemos que pedir permiso. Sí, podemos. Claro que sí. Podemos y transmitimos. Lo hablamos acá en la asamblea con los cumpas. Bueno, dale, se van a pasear. Bueno, dale, dale, dale. Acá está el Convero que trae mieles también. Bueno, va pasando Suri que son los de Rumba Cosechera, que cosechan todos los frutos de acá del monte. Las algarrobas, los mistoles. Buenísimo. Sí. Bueno, te contaba que estaba por la vereda de los artesanos. Tenemos dos artesanas en tela, que hacen todo con sus propias manos. Son ropas de diseño y accesorios. Bien. Con lo que trae Marcela, que vamos a ir a hablar a la radio con Marcela. Son todos juguetes hechos en tela para los niños. Alucinante. Que tienen una sensibilidad, nada que ver. Claro que sí. Y, bueno, hay muchos accesorios para la casa también, portarrollos. Sí, repasadores. ¿Sí? Sí. Cuentos de tela. Sí, son buenísimos. Cuentos en tela. Sí, sí, sí. Es el boom de la Marce. Y después, al otro lado, tengo a Fer y el Pelado, que hacen una cerámica hermosa. Yo siempre cuento, mi hijo me dice, mamá, quiero fideitos, pero en ese cuenco. En ese cuenco, claro que sí. Sí, porque es diferente comer en un cuenco de barro hecho por personas que comer en un plato de vidrio. Y sí, comer es toda la experiencia, lo que comes y si te sentás y en qué lo comes, ¿viste? Sí, y con quiénes lo comes. Y con quiénes, tal cual. Tal cual. Y bueno, acá lleno de colores todo. Están los chicos de los quesos, los chicos de los fiambres. Tenemos fiambres caseros también. No sé si algún día habíamos charlado de eso. Nunca, pero he probado, sí. Sí, han sido demostrados. Los quesos, los fiambres caseros, salame, bondiola. Y quesos tenemos una familia que es de Entre Ríos, que la hija trae. Son así hechos con leche de vaca de los vecinos. Claro, vaca feliz. Sí, y después tenemos al Rafa, que compra acá en Córdoba la leche también, en todas chacras de conocidos, y hace su queso acá en Mendielaza. Bueno, fantástico. Es de una forma más casera. Lo de los chicos tienen como un pequeñito escalón más avanzado del artesanal. Pero la verdad que un queso es nada que ver con lo industrial. Por supuesto. Sí, y panes, como siempre, está lleno de panes deliciosos. Hay un montón de panes para elegir, porque todos los panes son distintos. Son integrales, pero distintos entre sí. Algunos con semillas, otros sin. Bien. Bueno, tenemos sin gluten también un puesto que trae sin gluten y sin lactosa. Está muy bien, porque hay mucha gente ahora intolerante a esas harinas. ¿Es el de Guadalupe? Es Guadalupe, sí. Aparte es exquisito todo. Sí, sí, sí. Cada budín es un viaje de sabores. Siempre ofrece alternativas diferentes. Así que, bueno, eso. Está genial. Viste que a veces está planteada la idea de que comer sano o comer bien es muy difícil. ¿Sí? Sí. Es como que hay que remarla para encontrar. Y cuando yo voy a la feria tengo la sensación de que es todo lo contrario. Está todo ahí. Claro. El tema que también nos acostumbramos al supermercado, ¿no? La góndola, el fácil, voy rápido, me cobro en la caja pin. Sí, 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 el instantáneo, qué sé yo. Que en definitiva es más feo. Está perdiendo muchos adeptos. Creo que fue todo una época, una generación. Yo recuerdo de chica que aparecía todo el paquete. Tengo casi 40 años. Pero aparecía todo el tema de los paquetes, de los conservados. Y mi mamá decía, no, no compren eso, que andás a ver qué tiene. Y nos hacía todo casero. Bien. Que aparte en ese momento eran más caros las cosas envasadas. Pero la industrialización empezó a abaratar los costos. A abaratar significa que del producto que dice que es, tiene menos porcentaje. No hay pureza. Y más en esta época, Lili, que por ejemplo si compras lo que se supone que es queso rallado, es un alimento en base a queso rallado o en base a leche. Y la industria ya te está vendiendo la basura. Totalmente. Sí, 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 totalmente. Pero vamos a ciegas en esa, viste, en ir al mercado, que sea un trámite, ir al mercado, hacer la comida. Y bueno, hay que detenerse un poco y ver de qué nos estamos alimentando. Sí, leer las etiquetas. Porque esto, es como vos decís, antes era más caro. Por ejemplo, cuando yo era chica, que tengo unos años más que vos, en mi pueblo, en Belville, había galletitas sueltas y no eran tan químicas. Y el aceite no era tan trans. Y a ver, había lechero que iba casa por casa llevando leche. Mis abuelos tenían huerta. O sea que yo, dentro de todo, digamos, pienso que voy a vivir algunos años más, a pesar de los bailes que me meto y que fumo y qué sé yo. Porque tengo una infancia donde me alimenté bien. Pero fíjate que cuando yo tuve hijos, fue la etapa bomba del danonino, por ejemplo. Y todas esas ideas de que para comer y nutrirte tenés que meterte pichicatas de vitamina que vienen en yogures o en cosas así. Que es una gran mentira que está cayendo, gracias a los periodistas y cronistas y científicos que están investigando. Y todo es claro. Y los productores. Y hablamos, ¿no? Y los productores, sí. Gracias a la comunicación. El producir, bueno, en estos cuatro años se hizo más complicado. Se venía con un ritmo con el otro tipo de gobiernos. Claro, porque había más estímulo a esas producciones. ¿Qué pasó ahora? Y había otras políticas públicas. Ahora con Macri, no, teníamos una Secretaría de Agricultura Familiar y se disolvió, echaron un montón de gente. Y si no se pulsa desde ahí, es pura resistencia del productor, te digo, Paulica. Exactamente, es remadísimo. Sí, sí, hasta recuerdo que en un momento nosotros queríamos hacer huerta, vivíamos en San Vicente, hace como cuatro años, no voy a decir nombres de presidentes ni nada de eso porque estamos en veda, pero me acuerdo que hace un poco más de cuatro años había un INTA, donde uno iba y te daban cenizas. No, no, pero obviamente que tiene presupuesto cotado. No, muy diferente. De la situación que estamos viviendo y de gente que está despertando, que está leyendo algunos libros y va encontrando que es más rico y más sano y también tiene un costado de economía más justa. Sí, también. Y de no contaminación, de ser más amigables con el medio ambiente. Bueno, tiene muchas ventajas, pero digo, en costos, ¿cómo estamos? O sea, ¿podemos ir a la feria y comprar cosas más o menos al mismo precio que en la industria? Sí, totalmente. A veces si comparás un mismo producto, o sea, en los ingredientes, y eso no tiene mucha coincidencia porque acá encontrás muchas cosas puras y reales y hechas de la mano de una persona, ¿no? En una industria ni en una máquina. No, además, Lili, estamos hablando de una industria que te está cobrando 200 pesos, 100 gramos de queso rallado. Sí, 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 sí. Entonces conviene más comprarle a los productores agroecológicos. Bueno, en el queso no hay diferencia de precio. Sí en el artesanal, pero te estás llevando un queso artesanal que si lo comparás con uno del mercado de buena calidad es más barato acá. Sí, sí, absolutamente. Estoy convencida de eso, sí. Sí, sí. Totalmente. Y ricos. Y bueno, después las harinas integrales y todo eso, por supuesto no tienen comparación con una harina blanca porque es otro tipo de alimentos, otra la molienda. Bueno, volvemos a lo mismo, al productor en el campo, bueno, a la no explotación, al trabajo manual. A la artesanalidad, sí, sí, sí. Sí, por eso. Y te estás llevando otro alimento en valor nutricional. Sí, tiene muchas cosas muy copadas. La feria agroecológica en sí. Y esto que te digo, que hoy yo estoy muy contenta de que esté una amiga ahí vendiendo productos. Sí. También pasa eso, que hay un vínculo con esta gente, nos vamos conociendo todos y ya los tenemos a todos presentes como un colectivo y, bueno, los revancamos. Y se transmite, la gente, el cliente también aprende a hacerse su comida, aprende a hacerse sus brotes, compra hechos y también busca de hacer y está bueno eso, volver al alimento. Exactamente, aprendes. Un cambio cultural. Es un lugar donde aprendes mucho. Bueno, me encanta, me encanta la feria. Bueno, ¿crees que nos dejás que la saludemos a Margara? Pero, por supuesto. Porque después tenemos una nota que te recomiendo que estés ahí en la feria y vamos a hablar con Santi Merlo de la Casa de Barones Trans. Ajá, muy interesante. Sí, muy interesante. Estamos viendo acá en vivo la feria, recién ahí en Facebook. Están transmitiendo en vivo. Sí, una compañera pasó haciendo el videíto en vivo. Muy bueno. Bueno, ahí te paso con Margara. Dale. Con Margara. Y les mando un abrazo y muchas gracias. Me vuelvo para mi... Gracias, Lili, querida. Gracias. Los abrazo a todos. Gracias. Te veo en un rato. Una buena vista. Chau, chau. Hola. Hola. Carola, estás al aire en la montaña, que es nuestro programa de radio. Te saluda Paula Cantarero y Luciana Gómez. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Carola, bienvenida a Río Ceballos. ¿Qué haces ahí? Contanos. Estamos acá. La feria está hermosa, hermosa. Y trajimos todos los productos de Madre Tierra, de Tunuyán. Bien. Que hay de todo. Hay sopas, sopas de vegetales, gluten, caldos, de huerta, curry. Estoy viendo la foto de tu stand. Acá, la pusiste en Facebook. Sí, tenés de todo, porque también tenés una distribuidora. Sí, tenemos también azúcar, harina de trigo, avena, arroz yamaní, arroz blanco. Tenés condimentos. Condimentos. Hay mazala que me trajeron ayer. ¡Ay, qué rico! De Madre Tierra, que son riquísimos, que vienen de romero, de hongos al ajillo, mediterráneas. ¡Ay, qué rico! La verdad que trajeron a Madre Tierra, hacen cosas increíbles. Che, yo soy fan de los risottos, contame qué tenés ahí. Y acá tenemos el de tierra, que tiene arroz integral, cebolla, rabanito, zanahoria, jengibre, cúrcuma. El agua, que es de risotto verde, que tiene arroz integral, ya maní, vegetales, silvestres, rúcula. ¡Ay, buenísimo! Cerro larga, apio, cimarrones, escárragos, quinoa. Después está el aire, que tiene arroz integral, brócoli, coliflores, espárragos y pétalos de flores. ¡Ay, qué rico! Y el fuego, que tiene arroz integral, frutos de huertos, semillas, condimentos cálidos. Me parece que es el que me gusta a mí. Ah, sí, ese es el que te gustaba. Sí, es buenísimo. Tenemos otro que es el tipo paellita, el vino malbec, y el tipo paellita está buenísimo. Un poco de huevo, cúrcuma, hongos, de pino, champiñón, vegetales, pimiento, albahaca, alga marina y cebolla. ¿Y ese cómo se llama? Ese se llama arroz integral tipo paellita. Ah, bien, ese no lo compré, ya lo voy a buscar. Ese no lo tenemos. Ya te lo vamos a acercar. Sí, no, me encanta. Este tema de la distribuidora me interesa porque acá, además de que está la feria, que está buenísima, que todos los sábados, donde nos encantan estos alimentos, podemos ir todos los sábados. Está ahí como una señal y hay otros lugares también. Pero vos tenés una distribuidora que se llama Mascabos Orgánicos y tenés algo que ver con Unquillo también. O sea, podés repartir por acá. Nosotros repartimos Mascabos Orgánicos, es un delivery, hacemos delivery en Sierras Chicas. Y en Zona Norte también, ¿no? Y en Zona Norte. Yo trabajo ahí en Cerro Chico, frente al Orfeo, y le pido a Carola y llega a los dos minutos. Ah, pero qué... Sí, en Zona Norte hacemos también y también se llevamos a Ciudad Universitaria. Ah, bueno. La próxima es muy bien. Estás bien organizada. Estamos bien organizadas. Empezamos... Es un emprendimiento hecho solo por mujeres. Bien. Desde los que nos proveen hasta nosotras, digamos. Por eso estás en este programa. Y nada, y la verdad que para mí es muy importante porque, bueno, por varias situaciones tuve que empezar de cero y la verdad que acercarme a algo que tenga que ver con lo sano, lo saludable, con otro tipo de vida, para mí es muy importante. Sí, Carola, revolucionario te diría. Me encanta. Carola Margaro está en Facebook y Mascabo Orgánico está en Facebook. Así es. Me encanta tu coraje y me encanta tu emprendimiento. Me parece muy lindo. Vos antes tenías una distribuidora de fiambres, digamos, y quesos y eso. Antes tenía ahí, lo que pasa es que yo soy adicta en recuperación y cuando tuve que internarme y después de mi internación decidí cambiar el tipo de vida y de ventas de productos que tengan más que ver con este lado de la vida, digamos, con lo natural. Sí, y diciendo y haciendo, te mandaste esta. Y diciendo y haciendo, así que estamos acá poniendo el cuerpo, muy contenta, la verdad que muy contenta y el ambiente de la feria es hermoso. Sí. Vincularte con gente que tenga que ver con este lado de la vida, digamos, es hermoso. La verdad que es un ambiente muy amable. Por supuesto que sí. Y me parece que esto va a seguir pasando porque esto va a crecer mucho. Los productores están en un momento maravilloso. Entonces, ahí estás y ahí vamos a apoyar. Así que, Carola, te mando un abrazo enorme. Me encanta tu... Aguante, Paula. Aguante, Paula. Aguante, Carola. Vamos con el flaquillo. Vamos. ¿Sabés qué tiene los arroces que parecen poemas? ¿Qué no? Escribite algo, Paula. Bueno, ya voy a escribir algo sobre el risotto. Carola, te quiero mucho. Un abrazo enorme. Yo también, Pauli. Muchas gracias. Sí, tenés la radio, ¿eh? Tenés la radio. Sí, alguna. Voy a ir y también te voy a decir que podemos ir con... Nos borramos por la paz cuando quieras. Por supuesto, el programa nuestro es los sábados. Ya estamos viendo de ir un día a la feria. Se llama La Montaña y es puras mujeres pasando por acá. Y no sé por qué se me escapó que las bordando no vinieron hasta ahora. Así que... Bueno, yo te lo ofrezco y voy con todo. Acá me traje para bordar, así que estoy bordando femicidios mientras estoy sentada en el puesto. Bueno, maravilloso. Que salga todo bien. Te dejamos, seguimos con el programa y una alegría inmensa que haya salido. Dale, querida. Muchas gracias. Chau, chau. ¿Te paso? No, cortá directamente. Bueno, tal. Chau, chau. Chau.